Música Esta es una noche de mucho colorido y mucha música porque se realiza la premiación de estos grupos que han resultado ganadores del DETAYAPE 2014 Muy contento, muy feliz agradecer a Santa Cruz de la Sierra que cada año está apoyando esta actividad cultural, una de las más importantes en Bolivia Y bueno, contento porque estamos exportando el talento boliviano fuera de nuestra frontera Vamos a tener la posibilidad de tener al grupo ganador absoluto que va a estar en el Festival Mundial de Danzas en México durante 15 días Mucho dinamismo y la verdad que los grupos se han esmerado y es por eso que ahora lo hacemos de una forma gratuita para todo el público que no pueda asistir al Festival DETAYAPE Y bueno, esperar nada más un año más para volver a reencontrarnos con el Festival DETAYAPE 2015 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!